¿Qué es la operación quirúrgica? Sí, en general todas las operaciones quirúrgicas, no todas, en la inmensa mayoría de las operaciones o intervenciones quirúrgicas se usa el electrocauterio para cauterizar las hemorragias durante la operación, se da una pequeña corriente eléctrica en el sitio en donde está sangrado para coagular la sangre. Esta señal eléctrica, el marcapaso la detecta y el marcapaso no sabe discriminar si es el electrocauterio o el corazón. Entonces, mientras estamos utilizando el cauterio, se inhibe el marcapaso. Entonces, si se necesita el marcapaso, no va a funcionar. Entonces, es importante inhibir la inhibición. Entonces, durante cualquier operación quirúrgica que se vaya a usar el electrocauterio, es imperativo poner un imán, cualquier imán, encima del marcapaso. Y esto va a hacer que el marcapaso no detecte ninguna señal, ni del corazón, ni de fuera. Entonces, va a estar estimulando constantemente e inevitable, inexorablemente. Pero esto nos pone libres de cualquier complicación durante la intervención quirúrgica.